Cuña, rojo, toma la parte derecha, azul, izquierda Un poquito, ahí Chadoff, ahí estás bien Tengo fuego, contacto, contacto 120, 120 Azul, humo y resplíguense hacia el whisky Un poco de supresión Azul, humo y resplíguense hacia el whisky Tirando humo, salgan Parece que cayó Fader Claro, salí, salí Tenemos silenciadores, sargento Vamos a hacer supresión efectiva con los silenciadores Silenciadores, bueno es una misión de sigilo Vamos escalonadamente, oh y retrocedan Salga rojo, los cubrimos Aquí, eh, algo en aquí Charlie Suprimí eco, huyo No muero No estoy con los compañeros, no adelante Cargando Quedo Fader en G pesada, caído Saremos a sur Cuidado, lo pueden traer Negativo, justo ahí estaba el enemigo Cayó muy alto Vamos a esperar la pasada de palco Oh, sube la imposición ¿Como status? Todos operativos, estamos haciendo soporte Copiado, necesito que se muevan Con rumbo North Whisky Unos 150 metros Retroceda al Whisky ¿Cuántos metros más o menos? Necesito que flanqueen Por el norte, flanqueen por el norte El enemigo Cuidado Iniciamos movimiento Estoy yendo hacia el Whisky yo Verde, Rion con azul al norte Al humo, al humo, al humo rojo y blanco Al humo, al humo Anda corrigiendo al grupo 40, mantén Médicos, médico Médicos Coordenadas Ojo se mueve, está al 0, 15, 111 0, 15, 111 Master, no salgas de la cobertura al bosque Azul, verde, vamos a abrir un fuego de supresión intenso Con rumbo Echo Rojo, avancen Se complica, sargento Tenemos a todo el North Echo un campo abierto La cobertura lo mismo que tenemos fue al Echo Avancen por el bosque, repito Por el bosque, hacia el Echo Sí, copiado, eso estamos haciendo Vamos al Echo clavado Estamos dirigiendo en los Rupo 80 Recibimos fuego Tengan cobertura, GT A sube, avancen Primichado A sube, presión Está listo, Fader Máser Sube, avancen Estoy robado, no hago nada Echo Estamos recibiendo a Echo, también a Rupo 80, lo estoy seguro Vamos a azul, necesito que avancen hacia el Echo Los miembros operativos Supremiendo a Echo Vea Echo Noticias No vamos a hacer nada, casa Argento Azul Estamos devolviendo a fuego No se preocupe, avancen Tienen que tomar visión del enemigo Estamos recibiendo fuego, rumbo 105, repito, 105 Estamos recibiendo fuego, rumbo 105, rumbo 80, tenemos contacto Ahí es Ahora el fuego ha desblochado, esperá El fuego ha desblochado, no hay que meter Rumbo 7, en la cota El visual de la patrulla, la cota Dígale a Falcon que fue satisfactorio el fuego a la estatica El contacto de eco, el contacto de eco, se está moviendo Tiene un movimiento próximamente a rumbo 40 en la cota Se aproximan a un poco Están cargando Muy lejos para abrir fuego la patrulla del norte, sargento Ahí, exacto Listo, listo, ahí va Listo, efectivo ¿Estás arriba de la garita? Ok, azul Tomen visual sobre la casa de techo negro que está en rumbo 40 ¿Tiene visual canalla? Patrulla está a 700 metros nuestro, sargento El único que puedo hacer es aportarlo con la sargento No, 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 no Hay que darle cobertura a ella Picar, que salte Comienzan a saltar hacia el pueblo Rojo, salten a la casa Cuidado, sargento Por Por Vamos a la casita de aquí del Que está justo cruzando la calle Sí, al establo, lo escuro Azul, status Copy, salto Arriba, anda a posición 30 de asoja Atención, atención, tenemos un vehículo Un tanque, repito, tenemos... No, perdón, un APC rumbo 40 Unos 500 metros Y veo rumbo, sí F-f-f, estoy de frente, de frente, de frente Para atrás, para atrás, para atrás, para acá Para acá, para acá, para acá, para ver Vamos, vamos, vamos Azul en posición Tuvimos momentáneamente Iso para el AMC-A Se bajaron Circulantes abatidos De la AMC-A Segundo impacto Fue positivo Vamos a ser puestando Rojo, hacia la intersección RUMBO SURECO Rojo, hacia la intersección RUMBO SURECO RUMBO SURECO Vino de la cima NORECO RUMBO SURECO RUMBO SURECO Posición aproximada RUMBO SURECO RUMBO SURECO RUMBO SURECO 20, 40, 20, 40 Un poco pesado Puede que sea un vehículo, eh Colectivo Ehhh Solito Policidio Policidio ¡Voy a subir a la mese de NARTA! Firma, firma, firma Humo desplegado Humo desplegado Poder resalzar el V Marca en contrastadora, arroba la posición de los contactos. Clavado, sargento, rumbo 70. Entra, eco clavado, rumbo 70. Espera, tu parte ahí el paso, así que... Tiene que ser una pesa de fuego muy pesada, pero hay que retroceder. Mantenga en rojo, azul está avanzando hacia el norte por su eco. Viste que era, no era un vehículo. Me vio la... caía. Gente, lo vio ahí. Sí, el stealth, abre más que el eco. Copia, copia. Están machacando. Copiamos, tengan la cabeza baja. Están machacando. Azul, necesito que se muevan al norte y flanqueen al enemigo. Copiado, sargento. Estamos subiendo ahora al norte por coordenadas 03611. Están solo. Eh, sargento, me informo yo, poseo marcado un rázer, así que... Si... De facto, me aviso. Copiado, copiado. No es tan malo. No es tan malo. No es tan malo. No es tan malo. Muevanse con rumbo 3.30, repito, 3.30, uña Uh, eso, lo voy a hacer acá ¿Coqueo? Miraron Están abriendo fuego de rumbo Continúen, continúen Uff Tengo acá la posición de Bjorg mía Negativo, estoy bien Falcón, posición de amigas 037109 Están abriendo Firmas, afirman los pasos de este señor Norwek y repito Norwek y... Algo en aquí, Charlie Y marcado con humo rojo la posición aproximada, enemiga, del humo rojo hacia el nor whisky, repito, del humo rojo hacia el nor whisky, corto Gente, status, tenemos Jaios Tenemos abrió, Jaios Azul, status Un abatido de azul, atento, un abatido de azul al sur Tienes orgullo, te puedes encargar, Kazan Kazan, necesito que vengas a coraje Canalla Carre puta madre Me veo al cabo, canalla El camino Por fin ya estoy, gente Gente, mantengan su presión sobre el humo rojo Tengo retomblado Uh no, 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 no No, 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 no Uh, tiene que caer Nos tiran, estamos con el medico, nos tiran Vale, vale, van a ganar rumbo hasta el día de la corrección Cuidado, copiado, nos están blanqueando por el Whisky Rojo hacia el Norwhisky Ya estoy operativo, última morfina aplicada Y otra es tuya Copy Me da morir gente, vamos Tengo los contactos confirmados, contactos confirmados Rumbo 290, repito, 290, 150 metros Seguime, Master La cota nos tapa Casame, ¿estás bien? Me irá, estoy tocado Puyo, fue su presión al Whisky Estoy con poca munición No sé cuantos quedan Cuhartios, no sé cuántos quedan Tieds por lo menos dos Tantos batidos, no sé cuántos quedan Tieds por lo menos 2 Alco, alco, una que se le metan Batido, batido, batido Banqueo fue exitoso Puedo haber más contacto Manténganse vigilantes, azul, verde, si pueden avancen hacia el whisky Arriba, arriba Carajo, cuando tiran, boludo Hacia el sur rojo Listo, gente, salimos de acá, nos vamos, hacia el norte del nord whisky Vamos, go, 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 go Batutense con su gente Vamos, cada uno con sus cuatro Ojo a su izquierda Intento probarlo de un árbol No hay whisky, no hay whisky No hay whisky No hay whisky A otro lado Kazan, para otro lado Kazan, para whisky West Tienen traer una eco Al Noreco hay una patrulla Tiran del eco Al Noreco tenemos patrulla, tenemos patrulla enemiga al eco también, atento Estamos rodeados Estamos rodeados Huyo, retrocede Tratemos de regalo de agruparnos Huyo, retrocede, salí ahí Sargento, hasta arriba, cambia Afirma, afirma, acabo de despertar Copiado Estos están haciendo el eco, hacia el eco Negativo, el eco también tenemos contacto, estamos flanqueados por los dos sectores WIKI y el eco Copiado, al sur entonces Al NWIS Ya escucharon a su sargento, gente, al sur Todo el mundo, al sur Arroja en un momento en su posición Otro saludo Al NWIS Al NWIS Al NWIS Al NWIS Al NWIS Copiado, estamos rodeados Rojo Tengan cuidado La Huyo, 어떤 Me pico Necesito Esto también necesito en la imagen Tu altura se me guste Toma, cuidado Cuidado, cuidado Norte, Norte Ya terminada parece No quedo más nadie Todos están muertos